Hola, cordial saludo, queridos suscriptores, sean todos bienvenidos a su canal Farándula Noticias, con todas las noticias de última hora. Esto acaba de suceder, luto en México. Si deseas enterarte sobre los últimos detalles de esta noticia de última hora, te pido a que te quedes al final del video. México se vistió de luto tras darse a conocer la repentina muerte de famoso actor. Se trata de Javier Ruan, quien murió a los 81 años de edad, su compañera Victoria Rufo está de luto y estremece con su mensaje de despedida a actor de Corona de Lágrimas. Ante su fallecimiento, varios famosos se mostraron consternados y una de las primeras en reaccionar fue Victoria Rufo, quien conmovió al publicar un emotivo mensaje de despedida al actor de Corona de Lágrimas. La llamada, Queen de las telenovelas, utilizó su cuenta oficial de Twitter para decirle adiós al actor y guionista, quien murió a los 81 años de edad víctima de un paro cardíaco. Que en paz descanse el gran actor y amigo Javier Ruan, sentenció la mamá de José Eduardo Derbez en la red social, donde también acompañó sus palabras con una serie de emojis en forma de plegaria. Los fieles admiradores de Victoria Rufo se unieron a su pérdida y además de mandarle mensajes de apoyo y cariño, destacaron el gran trabajo que por más de 60 años hizo el actor en teatro, cine y televisión. El actor Javier Ruan murió dos meses antes de que comiencen las grabaciones de la segunda parte de Corona de Lágrimas, de la cual ya habló José Alberto, el güero, Castro en People en español, donde detalló hace unos meses que casi todo el elenco original del melodrama repetiría en la producción. La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Javier Ruan, miembro de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Descanse en paz. Va casi la totalidad del mismo elenco que participó en la primera y estamos viendo cuál es la adaptación que está haciendo ahora Jesús Calzada para la segunda parte, señaló el productor de La Desalmada hace algunos meses en la publicación. Javier Ruan no solo dio vida a Don Isaías, en Corona de Lágrimas, también actuó en las telenovelas Simplemente María, Corazón Indomable, La que no podía amar, Destilando Amor, Tres Mujeres, María la del Barrio, Corazón Salvaje, Senda de Gloria y muchas más. No olvides suscribirte a este canal y activa la campana y comparte este video con tus amigos para que estén bien informados de lo mejor de lo que pasa en Farándula. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!